es el presidente del Colegio de Ingenieros de Neuquén y se llama Marcelo Fernández Detzel. A mi criterio se pronuncia así porque estudié alemán, pero bueno, él después me corregirá cuando le dé la palabra. Y esto es a propósito de que, como mencioné antes, mañana 5 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Este día se instauró para que tomemos conciencia de la importancia de cuidar y hacer un uso consciente, eficiente y responsable de la energía. Y para hablar de esto en este bloque tenemos a Marcelo. Así que te doy la palabra, Marcelo, bienvenido al tercer bloque de Despacho al Aire. Muy buenos días, el gusto de saludarlos, un placer y confirmarte que efectivamente sos una de las pocas personas que en mi vida me han nombrado el apellido como corresponde. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces lo podemos pronunciar en un alemán más o menos decente. Así es. Bueno, contanos, ¿qué es la eficiencia energética? Porque tanto del Día Mundial y es algo que se repite en general, pero no sé si todos los oyentes tienen en claro a qué nos referimos cuando hablamos de eficiencia energética. Bueno, con mucho gusto. Te agradezco además que me hayas recordado que mañana es el día porque nosotros desde el colegio vamos a ponerlo en nuestra página con un aviso especial. Muy bien. Así que lo vamos a destacar. Bueno, las palabras eficiencia y eficacia se usan mucho en ingeniería y el tema energético es uno de los dos o tres capítulos fundamentales en los que trabajamos los ingenieros junto con el transporte, la logística y otras cosas más, por supuesto, tan o más importantes, pero que hoy tienen una cuestión esencial en la agenda de los argentinos, el tema de la energía. Nosotros vivimos en una provincia abundante, pródiga en recursos energéticos, tenemos geotermia, hidroelectricidad, energías renovables, tenemos petróleo y gas, somos los primeros productores de la Argentina, pero como contrapartida, nuestro colegio compuesto por los profesionales de toda la rama de la ingeniería y la higiene y la seguridad, trabaja muy fuertemente en el concepto de eficiencia, o sea, en el uso adecuado de la energía y transpolado también al diseño de las viviendas, ¿no es cierto?, el proyecto que nosotros hemos elaborado tiene que ver con el uso residencial y consustanciar a los propietarios y al Estado de que si usamos eficientemente la energía con varias pautas técnicas que nosotros conocemos y que en general en el mundo se conocen, podríamos generar un ahorro muy importante y no le vendría mal al país, ¿no es cierto?, para nada en estos momentos donde muchas veces buscamos en los presupuestos nacionales, municipales o provinciales, de dónde sacar algún pesito para distintas necesidades que tiene la sociedad. Claro. Y entonces, si tuviéramos que definirlo de forma sencilla para, no sé, mi mamá, una amiga, un profesor de historia, alguien que no esté en el tema, ¿cómo le explicás qué es la eficiencia energética? ¿Qué tendría que hacer? O ponelo en un ejemplo que sea más ilustrativo de este concepto que es tan importante y que a veces no colaboramos desde nuestro lugar porque no entendemos de qué se trata o cómo podríamos ayudar. Bueno, en la vida cotidiana hay que explicarle a la gente que en las casas donde cada uno de nosotros vivimos, si nosotros procedemos a tener ciertas pautas de diseño, podemos ahorrar muchísima energía, empezando por la orientación de la vivienda y la apertura de todo lo que tiene que ver con los aventanamientos y puertas. Es decir, que ahí hay ya un concepto técnico que si se utiliza racionalmente, en conjunto con los materiales de diseño, ahora estamos hablando de doble vidrio hermético, triple vidrio hermético que por ahí es un costo inicial importante, pero que luego hace al aislamiento energético de la casa que en verano tenemos mucho menos consumo de energía por refrigeración, por aire acondicionado y tenemos mucho menos consumo de calefacción en invierno justamente porque la casa está más protegida. Yo creo que esto la gente ya lo va entendiendo. El tema es cómo desde el Estado generamos incentivos para que a los privados les convenga ahorrar energía. Y ahí aparecen dos factores muy importantes. Nosotros hemos hecho una ley de etiquetado de vivienda donde la casa que tiene, como por ejemplo en el caso de los refrigeradores, de las heladeras que tienen una letra, la que gasta menos energía, la que es más eficiente, lo mismo se puede hacer con la vivienda y el que tiene una vivienda más económica, más eficiente, se lo registra en la escritura con una categoría y el valor de la casa vale más. Entonces esa es una forma que el Estado incentiva a través de un elemento que se usa ya en otros lugares del mundo, pero que debiéramos copiarlo en la Argentina porque es algo beneficioso, y es ganar-ganar porque el Estado al incentivar al particular, el particular gana con el incremento del valor de su vivienda. Y el Estado gana porque tiene que comprar menos energía cara en el exterior, ya sea de gas, de los buques regasificadores, de Bolivia, de donde venga, y el hecho de consumir menos y de ahorrar es un beneficio para toda la sociedad argentina. Claro. Bueno, vos mencionaste que en otras partes del mundo se utiliza lo del etiquetado de viviendas. ¿Cuál es tu ciudad modelo, tu país modelo? En ese tema, ¿no? Italia. Italia, Alemania. Pero en Italia está muy desarrollado esto hace muchos años. Ellos tienen la ventaja, al igual que nosotros, de tener la zona de Sicilia que es muy cálida y la Lombardía que es fría. Entonces ellos combinan perfectamente este tipo de incentivos. Vos fijate que traen el gas de Rusia, entonces es una distancia más que considerable y un costo más que importante. Por lo tanto, todo lo que puedan ahorrar en todos estos conceptos es fundamental. Y yo creo que los argentinos en general, y nosotros en esta provincia en particular, que hemos sido dotados por la naturaleza de muchísimos recursos, tenemos que ir trabajando en paralelo en la concientización de la población y de los gobiernos de las ventajas que tiene usar este tipo de cuestiones que son sencillas de aplicar y que podrían traernos muchos beneficios a mediano y largo plazo. Claro. Bueno, el tema que vos mencionaste, el etiquetado, en general, yo lo veo como aplicado a la construcción de la vivienda, pero supongamos que ahora tenemos un montón de oyentes que ya viven en casas, entonces, ¿qué recomendación o sugerencia podrías darle para que hagan su contribución a la eficiencia energética en hogares que ya están construidos, ya vienen así? Muy buena pregunta. Nosotros lo primero que hicimos en Neuquén fue capacitar profesionales. Con la Secretaría de Energía de la Nación trabajamos ya en el gobierno anterior y en este, ha habido continuidad en ese aspecto, lo cual es positivo. Capacitamos certificadores de vivienda, porque si yo tengo una casa ahora de 30 años, yo lo primero que haría es llamar a un especialista en certificación y pedirle que me certifique la vivienda y capaz que me dice que está en la categoría más baja. Pero también me podría recomendar aspectos de modificación de la construcción para ir subiendo de categoría. Y me daría un diagnóstico de la situación y me diría, si usted hace esto, esto y esto, puede pasar de la categoría menor a una categoría intermedia. Con esto va a ahorrar tanta plata en tanto tiempo. Y además su casa va a valer más. Ese sería el procedimiento que nosotros vamos a intentar aplicar acá en la provincia de Neuquén. ¿Eso está también en el proyecto de ley que mencionaste o es un procedimiento independiente de la normativa? Es un procedimiento independiente, pero la ley estipula que quien hace las certificaciones, que tienen que ser profesionales preparados, y nosotros venimos preparando profesionales ya hace tres años. Con lo cual, cuando salga la ley, ya vamos a estar en condiciones de hacerlo a la tarea esta que te estoy mencionando. Claro. ¿Y qué nivel de adhesión tiene el proyecto? Ya saben si todos los bloques van a apoyar o pueden tener algún obstáculo. Mirá, conocer la postura de la legislatura es una tarea más difícil que definir cómo va a terminar la guerra de Ucrania. No sabemos lo que nos van a responder. Lo que muchas veces nos cuesta entender es cómo este tipo de proyectos que son tan beneficiosos, que no tienen condimentos políticos, sino que eminentemente técnicos, pueden llegar a demorarse. Esperemos que acá no se demore, pero no te podría responder la pregunta con exactitud, porque nosotros somos un organismo técnico y hacemos recomendaciones técnicas para todos los partidos políticos y para todos los gobiernos municipales y provinciales en este caso. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias. Bueno, sí, esperemos. Dentro del colegio sé que tienen una comisión que se especializa en, tengo entendido, ambiente, agronomía y recursos naturales. ¿Cuál es el trabajo específico? ¿Se reúnen seguido? ¿Tienen algún tema que ahora estén dándole mayor prioridad que a otros? El colegio tiene 14 comisiones. Una de ellas es la de medio ambiente, recursos naturales, pero tenemos otra comisión muy importante que es de nuevas tecnologías. Sí. Que estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con las energías renovables, la electromovilidad. Qué bueno. Bueno, justamente la eficiencia energética. Todas cuestiones que tenemos también una comisión de bioingenieros que trabaja con las temáticas relacionadas con la medicina, que también ha tenido un desarrollo muy, muy importante. Y por supuesto, nosotros acá, tal vez la comisión más importante sea la de petróleo y gas. Pero le damos mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la tecnología. Neuquén está relacionado con el INVAP, está relacionado con los organismos de investigación. Y es una provincia moderna que busca estar justamente en consonancia con las tendencias que se están desarrollando en el mundo. Por supuesto, con los vaivenes que tiene la Argentina, pero ya tenemos experiencia en eso. Claro. Bueno, y de todas las comisiones, 14 comisiones, imagino que de todas ellas surgen proyectos o acciones. ¿Cuál sería la que más te gusta o la que le ves, no sé, que te toca más el corazón o la cabeza? Elegí alguna que no tenga que ver con la eficiencia energética. Así tenemos otro ejemplo del trabajo que hacen desde el Colegio de Ingenieros. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una tarea muy importante acá en la provincia, que es la Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Sí. Al haber un desarrollo hidrocarburífero muy importante, hay muchos accidentes en las locaciones, en las obras. Entonces, hay un trabajo muy fuerte del colegio para profesionalizar toda la actividad. No hemos encontrado buen eco en las petroleras, debo confesarle. Hay una evasión muy grande en todo lo que tiene que ver con la matriculación. Y el primer punto que tiene que tener, y realmente es la preocupación mayor del colegio hoy, es que el servicio profesional para ser bien desarrollado tiene que ser hecho por las personas que tienen la respectiva incumbencia. Esa es la función esencial del colegio. Después hacemos todas las otras cosas. Pero nos cuesta mucho que las operadoras petroleras de importancia acepten estas cuestiones, las subestiman absolutamente, y muchas veces el hecho de tener profesionales no adecuados en tareas específicas hace que haya accidentes, que haya inconvenientes, y el colegio está muy, muy preocupado con ese tema. Y después está el tema de la no matriculación, que es una falta a la legislación provincial, que es un tema realmente trascendente y que vamos a luchar seguramente toda la vida, porque no es un tema sencillo de resolver. Y supongo que en todas las provincias, no solamente en Neuquén. Debe haber problemas porque es un costo, un compromiso, y muchos pueden querer evadirlo o evitarlo. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Que en todos los trámites municipales esto no pasa, porque los municipios requieren la especificidad en cada una de las tareas y la matriculación. Esto pasa lejos de las ciudades, y nosotros tenemos mucha actividad fuera del alcance de las ciudades, en el campo. Y ahí es donde muchos se creen con la libertad de no cumplir totalmente las leyes, y ahí es donde más tenemos que trabajar. Claro. Bueno, entonces volviendo al tema de la efeméride, que te recordé, invitamos a los oyentes a que miren el sitio. Dijiste que iba a estar en las redes del colegio, y supongo que tiene un sitio web. Nosotros tenemos un sitio web, pero además tenemos un sistema virtual. El colegio funciona en forma absolutamente virtual. Si un profesional quiere presentar un trámite desde otra provincia, sin venir a Neuquén, obviamente tiene que estar matriculado porque el trabajo se desarrolla en Neuquén, pero lo puede hacer perfectamente todo a través de un sistema virtual y no presencial. Esto lo teníamos elaborado antes de la pandemia, y lo pusimos en marcha justamente el primero de enero del año 2020, sin saber el zafarrancho que se nos venía encima a posteriori. Y bueno, afortunadamente funcionó muy bien, y eso nos ha jerarquizado mucho porque también nuestras organizaciones tienen que tener en cuenta el tiempo de los matriculados y de los comitentes, o sea, hacerles perder en nuestra actividad el menor tiempo posible. Eso es un insumo esencial de nuestra actividad como colegio. Claro, muy bien. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que compartiste con nuestros oyentes. Espero que puedan decir que saben un poquito más de eficiencia energética después de escucharte, y si no, irán al sitio web o a las redes para completar la información. Sí, que tengan un poco de tolerancia, que yo soy ingeniero civil, y lo explico a mi manera, pero en líneas generales el tema es más o menos así. Muchísimas gracias por tu invitación, un placer y a tu disposición cuando lo necesites. Gracias a vos y igualmente a disposición. Hasta luego. Bueno, llegamos al final.